¡Suscríbete al canal! Un buen sancocho, sancocho de mondongo Como ustedes pueden ver, aquí tenemos 4 libras de panza y 2 patas 7, 8 personas Aquí en la casa, el almuerzo de hoy de nosotros El día anterior La noche anterior La panza y las patas Se lavaron bien con limón y con vinagre Aquí le estamos sacando ya El limón y el vinagre ya para Echarlo a la olla, estamos terminando de limpiar Para que quede bien limpio Bien aseadito Y así podemos echarlo ahorita A la olla, ya esto está listo Aquí tenemos las patas, dos patas Está todo listo ya Bien limpiecito, bien bacanito Ya listo para la olla Ahorita vamos a echarlo a la olla Bueno señores, aquí estamos lavando La panza, el mondongo Como lo conocemos aquí en la costa atlántica Aquí en Colombia Entonces ustedes De lavarlo bien Está metido aquí en agua Bien lavado con limón Ya tiene como cuatro horas estar aquí Aquí tenemos las tres patas del mondongo Las tres patas de la vaca Tenemos tres patas De la vaca Ahí van para adentro Familia, ya aquí ya está La panza y las patas Ya están aquí en esta olla Vamos a ponerla en esta olla Para que esté más rápido Esta no es la olla del sancocho Obviamente Está casi Al tope Entonces Pero aquí ya va a estar más rápido Y Vamos a esperar por ahí como tres horas Que esté bien Bien elegante Ya por ahí como a las diez de la mañana O quizás menos Ya la panza ya está más blandita Y esa cuestión En el que tenga olla a presión Mejor todavía La puede meter en una olla a presión Y es menos tiempo todavía Pero aquí a nosotros Nos gusta tenerlo así Hacia lo natural Sal y pimienta de olor Al gusto Sal normal O la que usted quiera La que tenga a la mano Pimienta de olor Ahora sí Vamos a empezar a hacer El sancocho de mondongo Aquí les vamos a enseñar Los ingredientes Ustedes saben también Que ya estamos Año nuevo Hoy estamos a 5 de enero Gracias a Dios Otro día más Y pues esperando Que sea más Blando con la pandemia Que se vaya esta pandemia rápido Y bueno pues aquí Empezando este año Con un sancocho de mondongo Vamos a mostrarles Los ingredientes Los ingredientes Que vamos a utilizar Son estos Yuca Auyama Plátano verde Ñame Papa Repollo Que no puede faltar Cilantro Zanahoria Que echarle buena verdura A la sopa Que todo eso es Buen alimenticio Ají dulce Ají rojo Pimentón rojo Pimentón verde Cebolla junca Apio Habichuela Habichuela de aquí Criolla Habichuela es buenísima Y también tiene De la otra de la corte Mazorca Plátano amarillo Y plátano verde Al gusto Que le quiere quedar Plátano amarillo Si no le deja Plátano verde Los caldos de gallina Ajo Comino Pimienta Y La pimienta dolor Otra vez nuevamente Porque Oiga Tengo algo que decirle Señores Tocó ayudarnos Un poco Con la olla de presión Porque Eso estaba un poco Y como era bastante Una cantidad suficiente Entonces Tocó ayudarnos Con la olla de presión Y lo otro Que les quiero comentar Es que Mucha gente dice Que por qué Sancocho Que tal Otra vez Sancocho Y mierda Y tal Pero lo que pasa Es que estamos En época Ya de carnaval Ya cuando pasa Ya primero de enero Ya es precarnaval Que no se sabe Si se van a hacer O no se van a hacer Aquí en Barranquilla Pero igual La gente lo va a festejar En sus casas En familia Entonces se ve mucho El sancocho Y la vaina Entonces estamos utilizando Vamos a hacer sancocho Y yo voy a empezar Con el sancocho de mondongo Para ustedes Ok familia Bien Estamos Ahora si vamos a echar Los ingredientes Vamos aquí Con el sancocho Ya de mondongo Aquí está la pata Y la panza Pata y panza Vamos a ver Ahora si Empecemos Yuca y plátano verde Iñame También va aquí Este ñame se ve alinito Listo Papa y ñame otra vez Aquí va todo señores Hay que echarle buena verdura Buenos vegetales Buenos de todo Aquí va la pimienta Pimientón Pimienta rojo Picante dulce Apio Cebolla junca Aquí va de todo Así Zanahoria Y cilantro Buena zanahoria Señores Esto va a quedar Super bacano Justo Patio costeño Caldo de gallina Ajo Pimienta olor Comino Y pimienta Ya de aquel lado Señores Esperemos que esto Vuelva a hervir Otra vez nuevamente Para que vean Ustedes Que elegancia Bueno amigos Esperemos Aquí un rato Ya esto va a empezar El virus O la que es zancollazo La noche está casi ya Como las once de la mañana Y ya el zancocho está listo Señores Tremendo zancollazo Señores Miren esta belleza de zancocho Miren esta belleza de zancocho Miren esa panza Como se ve Azorca Todo eso se ve bacano Un señor zancocho Miren la pata Como quedó la pata Toda blandifica ¿Usted no salió eso? ¿Usted no salió eso? ¿Usted no salió eso? ¿Usted no salió eso? Familia Ya casi está el zancocho Ya familia Oiga Estoy muy agradecido Con todos ustedes Principalmente Pues aquí Con toda mi gente colombiana Y la gente de afuera Hay muchas personas De otros países Que nos han apoyado mucho Gracias señores Gracias Por ese apoyo Que nos han brindado Y pues ya saben Activen la campanita Denmele like Para que me sigan apoyando Y suscribirse Señores Ya esto ya casi está Y ahorita vamos a Dale muela a esta vaina Porque esto no es para más nada Pues ¿Qué sugerencias me dan ustedes? ¿Qué plato típico quiere que le prepare? ¿Alguna cosa? Y pues díganme Díganme Coméntenme algo Que yo con mucho gusto Le responderé Y pues usted sabe que estamos muy agradecidos Por ese apoyo que nos están dando Nuestros seguidores Que nos han seguido Y que nos han apoyado mucho Muchísimas gracias Y estamos aquí Y sigan saboreando este sancocho Bacán Que está elegante Bueno Les presento El sancocho de mondongo Familia Miren esta belleza Miren que hermosura De sancocho de mondongo Que elegancia señores Que elegancia Elegante Elegante señores Yo Voy a empezar ahorita A comer Aquí les presento Arroz blanco Y aguacate Que no puede faltar señores Y con todo respeto Yo voy a sentar a comer ya señores Porque no aguanta la tentación Señores Que pena Vamos a probarlo Que no se le olvide Seguirme en las redes sociales Por favor Y le dan like Daniel Diga hola 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 Gracias por ver el video.